Hola chiquillos, bienvenidos a un nuevo día de León, Ana y Titina Sí, la titi, la titi Ya, en verdad creo que esta es la última vez que hago eso, ya Mi pobre espalda Ay, no puedo dar vueltas contigo Pero es muy grande, a la basurita Atrápame Hoy vamos a grabarles un video que a ustedes les encanta, de verdad Les gustan mucho nuestras rutinas Así que dije, ¿por qué no? Grabamos nuestra rutina virtual versus nuestra rutina normal Sí, vamos a hacerlo Y vamos a empezar primero con la rutina virtual Que básicamente es estar todo el día en la casa Porque estamos en cuarentena y Martina va un día hacia el colegio Un día no, un día sí, un día no Es lo que llaman la semi-presencialidad en el colegio A la chulita Yo sí me matas Rodemos nuestra rutina virtual, sí que sí Vámonos Comencemos con nuestra rutina virtual Oigan, la amo, la amo porque me levanto a las 7 de la mañana No a las 5 de la mañana como la otra Ya es de día y ahí como que en verdad Al levantarme y ver el cuarto iluminado Me da como energía Ahí bajo a la cocina y le preparo el desayuno a Titi En esta ocasión le hice jugo de naranja con waffles de banano y avena, huevo revuelto Y algo así se ve A ella le encanta, este es su desayuno favorito Se lo sirvo ahí en su tablita de la cama Y poco a poco la levanto Por fin se levanta y siempre, siempre ve un video de Febi Gevani Ella de especialista en la ropa Hoy se puso bien rockstar Se va a bañar y normalmente me hace preguntas raras en las mañanas Como estas Mamá, ¿por qué tus medidas dicen el número de la policía? No sé Este es el 911 Mientras ella se baña, se alista y se pone bonita Yo me pongo a arreglar todo el cuarto Ahí acomodo la tabla del desayuno Luego tiendo la cama Organizo todos los celuches Algo así queda después Ella se lava los dientes Y bueno, ahí es tiempo de peinarla Que realmente es una tarea que me toma como 10 minutos Porque Martina tiene mucho, mucho pelo Este es el resultado Queda súper bonita Y ya entra a sus clases normales Este día empezó con clase de matemáticas Bueno, ya que ya está lista organizada en sus clases Es tiempo de que este ser se organice también Últimamente saco el mat de yoga que compré Cuando intenté hacer yoga pero fracasé Y me pongo a estirar mucho Porque eso hace que como que mi cuerpo diga Ya, ya te despertaste por completo Empieza el día Muévete Y no sigas durmiendo En serio, es una buena técnica Al listo mi ropa Me baño Y ahí me pongo mis cremitas Bueno, una es una cremita hidratante Y la otra es el bloqueador Para cuidarme la piel Ya que últimamente me ando cuidando más Por el acné al que me sometí como por un año Bueno, ahí me lo pongo con mucho amor y cuidado Igual como raro Siempre, siempre tengo un grano Siempre aparece uno Les presento mi desodorante Se llama Piedra de Lumbre Y es increíble Solamente lo mojo un poquito Me lo aplico en las axilas Y pueden creer que dura 24 horas Creo que es el primer desodorante Así natural que dura tanto Miren, este es mi outfit Me puse un gorro Porque no sé Últimamente me gusta estar con gorros No tengo que andarme peinando todo el tiempo Mis botas de siempre Y mientras yo hice todo eso Martina seguía en clase Ahí estaba haciendo su examen De comprensión de lectura Estaba leyendo un libro Que se llama La Tormenta Me gusta mirarme al espejo Y decirme cuánto me quiero En las mañanas Y bueno, quería darles un consejo También para los granitos Escuchen a continuación La solución es que cojan un hielito Lo cubran así como en una servilleta Y se lo pongan Con calma ¿Saben? No se pongan a maquillárselo Ni a ponerse crema dental Ni cosas naturales Así está bien Van a ver que esto va a ayudar A que se desinflame Y pues no nos quede cicatriz Ok, a todos nos salen granos Normalizamos eso Cuando la titina sale A su primer descanso Le subo 11 En esta ocasión Le di papas Y al pin Ella juega a Nintendo Y yo me pongo a organizar Mi existencia Ahí tengo mi planner semanal Y una lista En donde anoto Como los pendientes Para ver cómo los organizo También a veces Tengo unos calendarios Que me mandan Las campañas Que tengo organizadas Entonces las paso bien al planner Para sacarlo todo adelante Ya está Ahora me suena la tripa Y la verdad chiquis Yo soy súper práctica Para desayunar Casi siempre desayuno Un batido O sea algo licuado Súper rápido O simplemente me sirve un cereal Sí Soy de esas mujeres Que desayuno cereal Porque es súper práctico Rápido No creo que sea muy saludable Porque tiene mucho azúcar Pero Hay muchas cosas que hacer Vamos Lo siguiente que tengo que hacer Es escribirle a mi equipo de trabajo A ver que tenemos pendiente Así que ya me mandaron Unos videitos Que tengo que hacer Voy a hacer esos videitos Por la compañía Que estamos con CMR Puntos de Falabella Y mientras tanto Martina está en clase de flauta Chequense esto Vale tranquila Yo te escucho Ok Lo de hoy has mejorado Un montón Es Martina Y te felicito Por eso O sea Lo más importante acá Es progresar Y seguir mejorando Cada clase Así como lo estás haciendo Es Martina Cambia clase a clase Ahí no quiero que otro juguete Juego A ver Por eso Dale Dale ¿Quién ganará? La fuerza Uy ¿Tú tienes mucha Pobreza? ¿Te vas a la clase? Yo te lo profesor Y le quiero que Corre clase Corre Corre Esa fue nuestra rutina virtual Exacto Ahora la presencia La que no me gusta Porque madrú Y no me gusta Exacto Vamos con la rutina normal Bien En la que tenemos que madrugar mucho Pero hágamelo Rúdelo ¿Vale? Pueden creer que esta rutina Empieza a las 5 de la mañana Es muy temprano Ni siquiera ha salido La luz del sol Está verde Por la lámpara que tenemos De la M Bueno Ahí como que me levanto Estaba un poco más emocionada De levantarme Porque les estaba grabando un video Sin embargo Sí me da duro Me da duro levantarme hasta ahora Admiro mucho a la gente Que se levanta hasta ahora Ahí me estiro Porque como les decía Siento que Al estirar el cuerpo El cuerpo dice Levántate Wake up Rise and shine Baby Como todos los días Lo primero Es prepararle el desayuno A Martina Ahí le hice unos huevos En forma de carita feliz Miren Debo como las dos yemas Y le pongo un trozo de queso Y bueno Ahí lo tapo Para que se cocine bien Y después lo paso un plato Acá le puse dos mogollas Bueno no Una mogolla partida en dos Rellena de Mantequillajo Que le encanta Le preparé también un té Y bueno Vamos para arriba Ahí ya prendo la luz Si ven que todavía Se ve un poquito oscuro Parece como de noche Porque todavía siguen siendo Como que las cinco y cuarto De la mañana Y con mucho cuidado La levanto Porque yo cuando chiquita Siempre tenía Unas mañanas Muy perturbadoras Así que por eso Trato de que Para Titi Se dan bien amenas Ella desayuna Mientras ve un video De Pedro y Giovanni Como raro Ah no me tiras Este era otro youtuber Germán creo Ella siempre deja listo El uniforme Desde el día anterior Así que ya está preparado Ella se baña Desde la noche anterior Porque en mi ciudad Hace mucho Mucho frío En las mañanas Y acaba de salir De una gripa Hay que cuidarla No puede exponerse Así como A cambios de temperatura La peiné Le hice una colita Como siempre Me moré Como diez minutos Ella hace pereza Ahí se estira En serio Yo a veces envidio Mucho su vida Me gustaría Que me hagan el desayuno Que me laven la ropa Que me apoyen en todo Su vida es envidiable Es muy linda La amo Se lava los dientes Con su cepillo de bambú Y quiero contarles Que ya le están saliendo Los dientes Ya va a dejar de ser Martina La titina La mueca Va a tener Los dientes completos Como les contaba Siempre tratamos De dejar todo listo Desde la noche anterior Ella lista la maleta Y la tiene solo Para agarrarla Y salir Antes de salir Consiente un rataduna Porque siempre Se le atraviesa En el camino Sirve agua En su botilito Porque ella corre Mucho Y hace muchas cosas En el cole Tiene que mantenerse Hidratada Bueno Entonces la pongo En la maleta Y luego salimos A recibir la ruta Porque yo trato De salir un poco antes Para que la ruta Pues no tenga que esperarnos Y no solo sea Que ella se suba Y se vaya Nos ponemos tapabocas Luego yo la abrazo Y le deseo Un increíble día Ella también a mí Y finalmente ya Resulta estirando Ya está temprano Que aprovechen el día Conmigo Canto y abuelo Como porque Veinte minutos Y luego me pongo A leer la biblia Está Pues estoy intentando Entender un poquito De la religión cristiana Y católica Empecé leyendo la biblia Y trato de Oler un poquito De este aceite esencial De lavanda Porque me relaja Un montón Y huele delicioso En verdad Me encanta El aroma A lavanda Si me pusieran A escoger Un olor favorito Sería el de lavanda Ahí la verdad Es que Hay muchos pedacitos En los que me sentí Identificada Y se han relacionado Como a darme Un mensaje de vida Entonces lloro un poquito Es bien emotivo esto Ha sido una buena experiencia Agarro mi agenda Y me pongo A alistar Todo lo que hay que hacer A organizar A ver que hago Acá son las siete y veintiocho Y Como pueden ver Tengo una reunión A las ocho y media Se me hizo muy tarde Tuvo que empezar a correr Como una loca En mente para alistarme No les pude mostrar mucho Alisté la ropa A toda Me tomé mis vitaminas En esta ocasión Batirecord Chiquis Me alisté como en cinco minutos No les pude mostrar mucho Por eso Pero este fue mi outfit Me puse la chaqueta Las botas de siempre Un gorrito El bolso Y vámonos Que vamos a una reunión Demasiado importante Y hermosa Y creo que es la reunión Más importante De toda la semana Es un proyecto En el cual ustedes Están ahí Desde erquita Luego les cuento Está muy muy chévere Y en verdad Si esto se cumple Va a ser gracias a ustedes Y ustedes son parte de ello Así que prepárense Porque se vienen cosas Increíbles juntos Y ya solo quería Mostrarles lo emocionado Que estaba por esa reunión Luego tuve que usar puertas De adulto Que fue ir al banco Aguantar muchos turnos Esperar mucho En verdad Creo que esta es la parte Más fea de ser adulto Ir al banco Pero ya Ahí soy paciente Y por fin volví a la casa Ahí creo que No hay placer más hermoso Que poder tachar Lo que tenías pendiente Reviso mi correo Porque tengo Pues diferentes cosas Que responder Y pueden creer Porque ya eran las 11 y 43 Y yo no había desayunado Me sonó la tripa Me preparé algo rápido Como siempre Cogí estos mini soyas Que son como Deditos de queso Pero son mozarelas de soya Los pongo en el air fryer Unos 15 De 10 minutos Y en la licuadora Pongo un banano Un scoop de proteína De arveja Y leche de coco Lo licúo Literal Esto está como En 4 minutos Es mi desayuno rápido Como les contaba Soy de desayunos rápidos No me gusta ensuciar platos Entonces los puse ahí encima Y quiero que vean Como es por adentro Súper suculento Esta sería la rutina normal Y pues vamos a mí y yo Del futuro Para hacer la otro Los quiero Y eso fue todo Por este video chiquis Esperamos que les haya gustado Muchísimo No olviden darle un like Suscribirse Darnos un comentario Seguirnos en Instagram Tik Tok Y pues comenten Comenten el video Que ustedes Son los que nos dan Las ideas para este canal ¿Ok? Adiós Los queremos Chao